La baja carga tributaria, la corrupción y la pobreza son las tres caras de una misma comunidad y no hay ninguna posibilidad de resolver una sin la otra. En eso consiste el gran pacto que la República Dominicana existe. El salario mínimo es una política de Estado y así tiene que ser. No todas las cosas se resuelven recubriendo a los senos.